Yo creo que al aula hay que llevar oportunidades. La oportunidad de verse en el lugar propositivo, en el lugar de creadores, y no de personas que reciben el mundo ya ordenado por un adulto. Generar un dispositivo en pro de la creatividad y de, por lo menos, relativizar lo que ya tenemos entendido en relación a cómo habitar el espacio de clase. Ahora sí. ¿Qué pasaría si algo de lo que habitualmente sucede de una forma sucediera de una forma radicalmente diferente? Entonces, todas las reglas de lo establecido se rompen y a partir de ahí habilitamos un espacio de juego. Cuando yo me pregunto qué pasaría si lo conjugo con algo que implica una transformación, que en este caso particular fue a partir de qué cosas están habilitadas en la escuela y qué cosas no están habilitadas en la escuela. Nosotros estamos acostumbrados a poder articular con lo conocido, pero nunca articulamos con lo imposible. Tomamos el riesgo de imaginar, de proponernos algo que parece imposible, pero arriesgarnos por lo menos a nombrar o a decir cómo querríamos que fuera. Puedo soñar en el aula, puedo pensar que no es tan cerrado ni impermeable el lugar donde estoy. Este es la ventana para el mundo del universo. Cuando entras a este, la pareces ya fuera del universo. Y este es de agua y plantas. Significa como un jardín con un pocito de agua y con unas plantas. Y este es como un mundo filoso donde hay un montón como de pincho todo así para arriba. Se trata de cambiar la actitud y pensar, bueno, ¿esto ayuda a la imaginación o no? Porque sin imaginación el estudiante, a cualquier nivel, no tiene un incentivo para aprender. Y al final lo que querés en una buena educación es llevar al estudiante a querer aprender por sí solo, sin necesidad del maestro. Llevar todo a pasar y así, que es la pregunta del artista, porque es la que abre la imaginación. Llevar todo a pasar y así, que es la que abre la imaginación.